¡Aquí la voy! Un poco despacio me pesa el silencio y la soledad Pero es tan difícil comenzar de nuevo cuando el sentimiento no puedo aguantar Hoy voy cantando un poco despacio me pesa el silencio y la soledad Buscando un cariño teniendo desprecio hoy voy por la vida tratando de oír después de un adiós Huele el corazón, huele la esperanza y el alma se queda con una ilusión Todo es despertar oyendo una voz y ahora sin sentido buscándolo en vivo después de un adiós Y suena lo bonito mi grande con puro sentimiento Con esto nos vamos a ir despidiendo porque así no nos ordenó el jefe ¿verdad? Nos vamos a quedar ahí para las fotos para despedirnos para cada uno de ustedes Y suena lo bonito mi grande con puro sentimiento y la soledad Buscando un cariño teniendo desprecio hoy voy por la vida tratando de oír después de un adiós Huele el corazón, huele el corazón, huele la esperanza y el alma se queda sin una ilusión Todo es despertar oyendo una voz y ahora sin sentido buscándolo en vivo después de un adiós Después de un adiós Después de un adiós Gracias, señorita, gente. Gracias.